Bueno, de cualquier manera, lo que es el arbitraje médico, nosotros, y ustedes saben que yo estuve también en el colegio médico, en el cual yo me opuse a que existiera el arbitraje médico, porque es una instancia donde no se da un juicio, no se da un laudo, o sea, es conciliación, entonces de todos modos va a terminar en otra área, en este caso en lo penal, y lo que pudiera servir para ayudar es esa conciliación, pero por lo general lo que yo he visto a nivel nacional es que esas conciliaciones no, por lo general no son tan efectivas. O sea, no sirve la comisión de arbitraje. Bueno, puede servir el este, no me niego el este, pero aún yo sigo siendo de la idea de que esto es una inversión en el cual, de todos modos no le disminuye el trabajo al Poder Judicial.